Durante más de 100 años se han librado batallas en el aire que han gobernado los cielos. Si no tienes supremacía aérea, tienes un problema. Desde sus orígenes en la Primera Guerra Mundial, el avión ha sido el arma suprema de las Fuerzas Armadas. Fue una auténtica batalla por la civilización, por la humanidad. Revolucionó las batallas y cambió las formas de combatir y ganar las guerras. El F-117 sin duda ha cambiado la forma en que diseñamos los aviones y las campañas aéreas. La guerra llevó la innovación a los cielos. Gracias a las Fuerzas Aéreas sabemos que cuando el F-35 no estaba allí, el resto moría y cuando estaba eran los reyes supremos. Los aviones dieron a luz a nuevos héroes. El destino de naciones enteras dependía de la valentía de un puñado de hombres. Hay que recordar y poner en valor con más frecuencia de lo que lo hacemos cómo los jóvenes estaban dispuestos a arriesgar la vida en el frente por un ideal. En este capítulo, en 1940, Alemania había conquistado gran parte de Europa. El siguiente objetivo de Hitler era una pequeña isla al otro lado del Canal de la Mancha, Gran Bretaña. Ese verano, Reino Unido preparó un ataque aéreo sin cuartel para defenderse de la Alemania nazi. Me parece importante reconocer que la batalla de Inglaterra se ideó realmente para evitar la invasión alemana de Reino Unido. Esa era la cuestión. La Real Fuerza Aérea Británica estuvo en primera línea de defensa frente a la invasión alemana. La batalla de Inglaterra fue el primer gran combate aéreo de la historia. Esta batalla aérea decidiría el destino de Reino Unido y el curso de la Segunda Guerra Mundial. Era la primera vez que un país intentaba derrotar a otro, principalmente mediante su fuerza aérea. Era muy arriesgado. Supongo que los alemanes creían que no había enemigo en el mundo contra el que no pudieran luchar. En el camino de la Alemania nazi solo se interponían los pilotos de guerra de la Real Fuerza Aérea Británica. En el combate aéreo, los aviadores vivían o morían en base a una regla de oro. El factor sorpresa era totalmente vital. Los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica afrontaron una superioridad abrumadora de la Luftwaffe alemana que reunía mayor número de aviones. Los hombres solo podían volar determinadas veces al día a pesar de que volaban del amanecer al anochecer. El agotamiento causaba bajas. Iba a comenzar la batalla por la libertad. Fue una de las grandes batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las grandes batallas decisivas de la guerra mundial. Fue una de las grandes batallas decisivas de la guerra mundial. Aviones de combate. La batalla de Inglaterra. Julio de 1940. Reino Unido se disponía a librar un combate aéreo contra la fuerza aérea alemana, la Luftwaffe. Sería uno de los más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido se enfrentaba solo al acecho del Tercer Reich. Después de evacuar las tropas británicas de Dunkerque en mayo de 1940 y de que Francia cayera ante la Alemania nazi, la incansable conquista de Europa y de Reino Unido por parte de Hitler parecía imparable. En el verano de 1940, Reino Unido vive una situación fatal. Ha combatido contra los alemanes en el continente. La han masacrado igual que a los franceses. Francia va a caer. Y se ha dado el bochornoso episodio de Dunkerque con la evacuación del ejército británico dejando atrás todo su material. Para invadir Gran Bretaña, Hitler trazó un plan bautizado Operación León Marino. Pero en su camino se interponían los pilotos de la Real Fuerza Aérea. Por otra parte, claro que se dieron cuenta casi desde el inicio de que cualquier opción de éxito pasaba por derrotar a Reino Unido en el aire o al menos mermando su defensa aérea. El mariscal del Reich, el alemán Hermann Göring, estaba decidido a atacar con rapidez cuando la Real Fuerza Aérea vivía su momento más débil. Hay que recordar que la RAF había prestado servicio durante toda la batalla de Francia. Habían combatido muy duro y habían tenido que defender a las tropas británicas en su evacuación de las playas de Dunkerque. Habían luchado con mucha dureza, sufriendo multitud de bajas. Teníamos menos pilotos de guerra que ellos. Nos superaban en número con creces. Hermann Göring calculaba que podría ganar la batalla por los cielos en tan solo cuatro semanas. Sus primeros objetivos fueron cargueros y puertos británicos. Reino Unido importaba el 100% de su aceite, el 50% de los alimentos y el 60% de sus materias primas. Por eso creyó que poniendo a los cargueros en la diana podría hacer que Reino Unido se arrodillara rápidamente a sus pies. Dos tercios de los bienes básicos llegaban de fuera de la isla, así que si no podían mantener los pasos marítimos abiertos tenían un gran problema. Esa fue la tarea de los aviones de guerra británicos. Defender los cargueros próximos a la costa de Reino Unido. A la cabeza de la misión se encontraba el legendario caza Supermarine Spitfire. El Spitfire no solo era una magnífica máquina, sino también un símbolo magnífico y el pueblo enseguida empezó a verlo como un icono británico. Era pequeño pero muy fuerte, era muy resolutivo, muy decisivo y mortífero cuando se daba la ocasión. Se convirtió en un gran símbolo británico, aparte de ser una máquina de guerra fabulosa. El Spitfire, armado con ocho ametralladoras Browning de 7,7 milímetros, podía atacar a gran altitud y a una velocidad de más de 580 kilómetros por hora. Los Spitfire hacían lo que en el argot militar se denomina vuelo top cover, sobrevolar para proteger a los cazas Hurricane de los cazas de escolta. Junto al Spitfire volaba el Hawker Hurricane. El Hurricane tenía el papel de atacar a los bombarderos y el Spitfire se empleaba para atacar a los cazas que los sobrevolaban. Estos eran los aviones de combate británicos que abatirían a la Luftwaffe alemana. Ambos modelos de cazas empleaban una táctica de combate aéreo aprendida en la Primera Guerra Mundial, recurrir al sol para cegar al enemigo. En ambos casos, si podían, intentaban atacar con el sol a la espalda, porque evidentemente, si miras hacia el sol, este te ciega. Pero más que con el propio sol, los alemanes tenían que tener cuidado con los Spitfire o los Hurricane que venían del sol, porque llevaban una ventaja visual al descender hacia sus aeronaves. El primer fuego de la batalla de Inglaterra se abrió en julio de 1940, con el ataque de la Luftwaffe alemana sobre cargueros, con pequeñas incursiones en la costa sur de Gran Bretaña. En la fase de apertura, llegó a las costas una considerable, pero no desmesurada flota de aviones alemanes, que disparó contra cargueros y en misión de reconocimiento para hallar a las bases. Alemania necesitaba conocer el poderío de las defensas británicas. En esta etapa, en cierto modo, los alemanes prueban las defensas británicas atacando blancos fáciles. Están viendo cómo responden los británicos. Pero en la década de los 30, Sergiu Daudin, mariscal en jefe del mando de caza, había creado una red de estaciones de radar para proteger Gran Bretaña. Cuando empezó el combate, teníamos un sistema de radar bastante bueno que nos avisaba con suficiente antelación de la llegada de grandes flotas aéreas y permitía remitir la información a los centros de control de los comandantes, quienes podían decidir cómo reaccionar. En 1940, ya se había constituido en la costa de Gran Bretaña un circuito de 20 estaciones de radar preparadas para dar la alerta de cualquier avión enemigo. Era la red de defensa más compleja de aquella época. Esta avanzada tecnología de radar no fue la única defensa ideada por los británicos. Por toda la costa, apostados sobre pequeños montones de sacos de arena, prismáticos en mano, 30.000 hombres y mujeres del cuerpo de observadores rastreaban el cielo en busca de aviones enemigos. La combinación entre radares y puestos de observación era conocida como el sistema Daudin. Lo fundamental de él era que filtraba toda la información de primera mano que llegaba desde los radares y del cuerpo de observadores y la convertía en información útil. y lo hacía a una velocidad sorprendente. Tenían unos cuatro minutos para volcar esa información. La vista era una parte fundamental de la defensa británica. Eran vitales. Sin aquella información, sin hombres sobre el terreno, sin radares que lograran transmitir información, sin el cuerpo de observadores, que después sería real cuerpo de observadores, hoy no estaríamos aquí. Eran los ojos y los oídos de Reino Unido. La información de las estaciones de radar británicas comenzó a identificar aviones alemanes en sus costas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la sede del mando de caza estaba en Bentley Prairie. Sin duda fue el lugar más importante de la batalla de Inglaterra, el centro de acción absoluto por todo lo que llegaba y salía de él. Sergiu Daudin creó aquella red para dirigir su fuerza aérea contra el enemigo de forma efectiva. Había que ser capaz de mantener la unidad, centralizar el mando y dirigir a los cazas allí donde fueran necesarios. Y a finales de los años 30, él había puesto su empeño en crearla. En la mañana del 10 de julio de 1940, una flota de buques mercantes se disponía a zarpar hacia Dorset, en la costa sur. Entonces, un gran convoy llamado Bred salió desde el estuario del Támesis al canal y fue atacado en bloque por la aviación alemana. Este ataque fue respondido por la defensa. El objetivo de los británicos era una flota de invasores alemanes. El escuadrón británico número 74 salió a interceptar a la aviación alemana. Pero a los cazas británicos les esperaba una sorpresa. La estrategia alemana fue realmente buena. Una gran flota de bombarderos volaba a unos 4.500 metros y por encima de ellos, acechante, un enjambre de ME-109 listo para caer sobre los cazas británicos en cuanto atacaran a los bombarderos. Y les salió bastante bien. Los cazas británicos Spitfire y Hurricane estaban a punto de enfrentarse al letal caza de combate de la Luftwaffe alemana, un avión que ya había vencido a las fuerzas aéreas de Francia y Polonia, el Messerschmitt ME-109. Fue mortífero tanto para los franceses como para los británicos. Fue realmente el que dominó el cielo francés e hizo que Reino Unido se metiera en la batalla de Inglaterra, intentando igualar a los cazas enviados por Alemania. Ese 10 de julio se libraba el primer combate aéreo de la batalla de Inglaterra. Las aviaciones alemanas y británicas se enzarzaron en una violenta persecución sobre el estrecho de Dover, en la costa sur de Gran Bretaña. Se vieron inmersos por primera vez en una tremenda batalla. Maniobraban, intentaban posicionarse detrás o por debajo los unos de los otros, donde podían hacer daño. Constantemente vigilaban su retaguardia a ver qué pasaba. Era una tragedia por todas partes. Aviones en llamas delante, por encima, por debajo. Era sumamente difícil adivinar qué pasaba, quién era amigo y quién era enemigo. Una confusión total. Los pilotos de la RAF británica se baten por una posición en el cielo de Inglaterra. Y los Hurricane se llevaron el mayor golpe de los primeros ataques de la batalla, a pesar de ser un avión maniobrable y razonablemente rápido. Era similar al Messerschmitt 109 y al Spitfire de esa época. Pero era más maniobrable. Podía ajustar más los giros. La maniobrabilidad era un factor de éxito muy importante para los cazas británicos en esa época. No tenían tanta aceleración como el Spitfire o como su adversario, el M109, pero lo compensaba por otra parte por su maniobrabilidad y su fortaleza. Podía aguantar muchos daños sin ser derribado. Si tenía algún punto débil era la carencia de dos cosas. La primera, un depósito de combustible autosellable. Los alemanes lo tenían y en caso de que el depósito fuera alcanzado, al principio los aviones británicos estallaban en llamas inmediatamente por lo que estaban perdidos. El segundo aspecto, puramente mecánico, es que en los inicios carecían de inyección de combustible. El M109 tenía una ventaja sobre el Hurricane y el Spitfire. El M109 tenía un motor Daimler-Benz con inyección de combustible. Por lo que el Messerschmitt podía superar tácticamente a gran parte de la aviación que se le enfrentaba. Una de las técnicas que utilizaban los pilotos del 109 para eludir a otra aeronave o para tomar mejor posición de ataque era un medio rizo invertido, es decir, volcar el morro hacia tierra, lo que produce fuerza G negativa. Si un Spitfire o un Hurricane en persecución realizaba ese rizo, la fuerza G negativa elevaría los flotadores y el motor se podría detener temporalmente. Incapaz de funcionar en un picado pronunciado, el motor del Spitfire perdía la alimentación de combustible y se paraba. Como el motor del Messerschmitt 109 era de inyección, seguía funcionando y dejaba atrás al resto en el picado. Es decir, el motor del Messerschmitt podía quemar en todos los cilindros, incluso en un rizo o en un picado. Pero el Spitfire, que usaba la gravedad para bombear el combustible, no podía. Al perder potencia, el Spitfire quedaba expuesto al ataque del Messerschmitt. Unos segundos sin potencia podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La eficacia del Messerschmitt 109 alemán era algo a tener en cuenta. El ME-109 tenía un armamento superior y el mando de caza tardó un tiempo en reconocer que la ametralladora propia no era del todo satisfactoria. El ME-109 también tenía inconvenientes fatales para sus pilotos. Por su estrecho tren de aterrizaje, el Messerschmitt 109 era complicado de despegar y aterrizar. Y fallecían tantos pilotos en accidentes en estas maniobras como en el propio combate aéreo. Pero cuando se mejoró, resultó ser una máquina de matar letal. El 109 era un avión nuevo, muy rápido y con un motor muy potente. Y muy bueno, algo mejor que los motores británicos. Se trata de tomar posición detrás de tu oponente y alcanzarlo con proyectiles de ametralladora. Entonces la cuestión es quién consigue situarse antes a la cola del otro avión. Y una vez hecho eso, hay que ser muy, muy buen tirador. Esa es la clave. Intentar seguirle, no perder su popa. Aproximarse a 200 o 300 metros es lo ideal. O más cerca, si se puede. Además de combatir contra el enemigo, los aviadores debían luchar contra inmensas fuerzas G. En un viraje cerrado o un picado, el peso de un cuerpo se multiplica por seis con un resultado que puede ser fatal. Era habitual perder la visión por la aceleración. O sea que te enfrentas a todo eso y además tienes que calcular cómo disparar al rapidísimo objeto que tienes en movimiento delante. El éxito y el fracaso dependen de tres cosas. Del aparato, de tus habilidades como piloto y también de la suerte. Cada piloto británico recurría a su propia forma de atacar al enemigo alemán. Existen muchas formas de atacar a una flota de bombarderos. Se puede atacar por los flancos, pero hay quien opta por atacar de frente, la acción más espeluznante que te imagines y que requiere un gran coraje. El ataque de frente a los bombarderos alemanes fue la táctica elegida por el escuadrón británico 111 cuando tuvo que toparse con la Luftwaffe. Ver venir un avión de combate hacia ti es una experiencia horrible y el instinto te hace girar y eso es lo que hacían muchos bombarderos. Era una forma de causar un daño fatal en un bombardero. Las dos naves iban a una velocidad extremadamente alta y hay que ser sumamente preciso en las reacciones para no fallar en el daño y evitar lo peor. Se rompía la formación por lo que el enemigo tenía menos capacidad de defensa y para ello suponía terminar el ataque efectivamente y volver a casa. Defendiendo las costas británicas hubo pilotos de toda Europa. Durante toda la batalla de Inglaterra combatieron unos 3.000 pilotos de 17 países distintos y de todos los aviadores los polacos y los checos eran los más conocidos por su audacia y arrojo. El índice de supervivencia iba aumentando a medida que los pilotos acumulaban experiencia de combate. Lo primero que aprendieron es que eran capaces de hacerlo. Debilitaban los ataques, estaban aprendiendo cómo impedirlos. Cada día que pasaba iban en aumento. A los pilotos les gustaba comentar la jugada en tierra. Compartían animados lo que había hecho cada uno. ¿Qué has visto? ¿Cómo te manejas con esto? Eran cosas que no se habían hecho antes e iban inventando sobre la marcha. Con la práctica aprendían con éxito y rapidez. La Luftwaffe alemana estaba atacando a los cargueros británicos de mercancías para cortar los suministros vitales. Pero estaban bajo la protección de los pilotos de combate británicos. Al mismo tiempo que el convoy Bread procedente de Londres estaba siendo atacado, los Spitfires británicos del Escuadrón 610 partían de Begging Hill al encuentro de otro grupo de ME-109 que sobrevolaba Dover en la costa sureste de Inglaterra en busca de más objetivos. Fue el comienzo de un ritmo constante de combates diarios. Los cazas despegaban para salir al encuentro de los bombarderos y se topaban con la escolta y cazas y se producían los combates aéreos. Desde entonces hubo combates a diario con fluctuaciones arriba y abajo pero las cifras iban en aumento. Las incursiones continuaron. 70 bombarderos alemanes entraron por el oeste por lo que tomaron por sorpresa a las estaciones de radar y atacaron Swansea en Gales. Los bombarderos produjeron graves daños en los cargueros así como en la ciudad. Mientras tanto el mando de caza luchaba contra una serie de ataques múltiples y simultáneos de la fuerza aérea alemana. A la vez que atacaba Swansea su aviación estaba bombardeando el convoy Brett frente a Dover en la costa sur de Inglaterra. El problema que se planteaba era si se debería atacar a Alemania por estos actos porque no estaban atacando al país sino aquel convoy. ¿Cómo respondió la RAF? Teníamos patrullas de caza en el canal que sofocaron los peligros más relevantes de los alemanes cuando y dónde aparecieron. Doudin desplegó una serie de escuadrones y después al darse cuenta de la fortaleza alemana desplegó más cazas y hubo una gran contienda alrededor de los cargueros. Más de 100 aviones sobrevolaron el convoy Brett inmersos en un gran combate aéreo. Los aviadores del mariscal en jefe británico Hugh Doudin resistieron con éxito el ataque alemán. Además, el sistema Doudin de alerta temprana por radar y observación se demostró inestimable para la defensa del Reino Unido. Un problema que tuvieron los alemanes fue subestimar el circuito de radares británico y por tanto no fueron conscientes de que cuando eran atacados por aviones enemigos estaban siendo atacados por aviones que habían sido alertados por el radar. A pesar de la ventaja que ofrecía el sistema Chain Home a los escuadrones el mando de caza luchaba por sobrevivir ya que oleadas sucesivas de cazas alemanes atacaban los aeródromos británicos. Impaciente por lanzar su invasión sobre Reino Unido Hilder ordenó un asalto aéreo a gran escala. Todo el sur de Gran Bretaña era vulnerable y podía esperarse la aparición de aviación enemiga sobre todo en los lugares que entraban en el plan alemán como los puertos de Southampton y posteriormente Plymouth. Cuando los cazas alemanes atacaban cargueros británicos las pérdidas del comando de caza se acumulaban. En menos de un mes se destruyeron o sufrieron o sufrieron daños 120 aeronaves británicas y resultaron muertos 77 pilotos. La eficacia del mando de caza estaba en entredicho. Durante el verano de 1940 la RAF sufrió muchas bajas. El personal de mando que volaba en una aeronave en vuelo lento también sufrió bajas muy importantes. El rango de edad de los pilotos en la batalla de Inglaterra era de entre 19 y 23 años y el tiempo que duraban vivos no era muy prolongado. De media sobrevivían unas semanas. Si superaban las primeras seis semanas entonces tenían muchas más probabilidades de sobrevivir. A pesar de lo buenos aviadores que fueran no tenían demasiada experiencia derribando enemigos y entrando en combate. La merma de pilotos británicos fue tan grave que el adiestramiento se redujo de seis meses a sólo cuatro semanas. Algunos llegaban a los escuadrones con apenas unas horas de vuelo en Spitfires o Hurricanes. No conocían bien los aparatos y su adiestramiento no tenía nada que ver con el de los que habían llegado al inicio. A mediados de julio de 1940 los escuadrones de cazas británicos necesitaban más aviones. Fue a Lord Biberbrook magnate de la prensa británica a quien se le encomendó la tarea de aumentar la fabricación de aeronaves. Llegó a ser ministro de producción aeronáutica y a eso se dedicaba a gritar a la gente procuraba garantizar que se hicieran todos los esfuerzos posibles. A lo largo de todo el mes de julio el mando de caza acumuló más de 12.000 incursiones contra aviones alemanes. Para los alemanes la forma más efectiva de alcanzar a los cargueros británicos en el canal era bombardear en picado pero necesitaban volar escoltados por una gran flota de cazas. 14 de julio los atacantes alemanes fijan el blanco en otro convoy de cargueros mercantes que se dirige a la costa sur de Inglaterra. 12 Spitfires del escuadrón 610 forman junto a 7 Hurricanes del escuadrón 151 y otros 9 del escuadrón 615 reciben la orden de unirse a ellos. Combaten con éxito a los invasores. A pesar de las incursiones de julio la Luftwaffe alemana no conseguía el triunfo que Hilder esperaba invadir Reino Unido. Por el contrario en la Europa interior Alemania había conseguido la victoria mediante ataques aéreos fulminantes era la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Pero en el paso del Canal de la Mancha no se podía emplear la misma táctica y los pilotos de combate británicos estaban siendo más difíciles de derrotar. Los aviones alemanes tuvieron varios inconvenientes y el más obvio fue que los cazas del momento tenían un depósito de combustible relativamente pequeño y sólo podían desplegarse en combate durante algo más de 20 minutos al sur de Inglaterra. Después debían volver a su base de lo contrario caían en el canal. Cuando Julio tocaba a su fin los ataques sobre Dover al sur de Inglaterra aumentaron su frecuencia e intensidad. Los pilotos británicos eran constantemente desplegados para enfrentarse en el aire contra cazas alemanes en otra batalla a muerte más. Los pilotos podían estar despiertos a las 4 de la mañana. A pesar de ir en pijama se subían a sus aviones que a veces el personal de tierra reparaba durante toda la noche. Muchas veces no dormían nada para ponerlas a punto. Sobre las 4 el piloto salía se subía a su avión lo ponía en marcha hacia las comprobaciones lo apagaba y entonces volvía a su barracón hasta que se escuchara el horrible tañido de una campana y tuvieran que correr a sus aviones. Era un servicio agotador podían estar en alerta desde el amanecer. La primera operación podía ser a las 5 de la madrugada y seguían volando a las 9 de la noche. Podían realizar 5 o 6 salidas en un día. Combatían cada minuto mientras hubiese luz. Ese era un día típico para un piloto de Hurricane o de Spitfire en la batalla de Inglaterra. Los pilotos suspiraban por un día gris de mal tiempo para recuperarse del incesante combate. Si parecía que iba a ser difícil volar se alegraban porque eso les daba un breve respiro. Sus diarios y cartas suelen hablar sobre ese terrible desgaste del que no podían escapar aunque tuvieran un día libre. Nunca conseguían recuperar el sueño perdido ni volvían a sentirse como antes de entrar en servicio. El mariscal en jefe del aire Sergiu Daudin ordenó a sus pilotos descansar 8 horas cada 24 y tomarse un permiso de 24 horas a la semana. Daudin comprendió que la exigencia hacia los pilotos tenía un límite y que su tarea día tras día era extenuante y agotadora. La adrenalina ejerce su papel pero cuando va pasando el tiempo se hace difícil seguir sin parar. No sólo el mando de caza británico sufría la presión. Un mes después de comenzar la batalla de Inglaterra la Luftwaffe alemana había perdido 500 miembros. La hostilidad sufrió un parón pero era la calma que precedía a la tempestad. A comienzos de agosto el perfil del combate empieza a cambiar. Ahora se lucha con insistencia contra la RAF atacando su infraestructura y sus bases. Los aeródromos británicos no eran los únicos objetivos militares. El blanco también fue el sistema de alerta temprana por radar. 11 de agosto de 1940 Isla de White La estación de radar de Ben-Nor informa de un fuerte ataque congregado sobre la península de Cherburgo. Se desplegaron los Spitfires británicos del Escuadrón 609 de Warwell y los Hurricanes del Escuadrón 145 de Tagmer. Otros seis más esperaban preparados. El momento del asalto sin cuartel para derrotar al mando de caza británico llegó el 13 de agosto. Operación Día del Águila. Día del Águila pretendía ser el culmen del ataque del Águila cuando la Luftwaffe se mediría frente a frente con la RAF y la vencería. Gering llevaba todo agosto esperando con ansia y por fin se decidió y quiso derrotar a la RAF en cuatro días. Me imagino que creía que era posible, que podía hacerlo en cuatro días. El mariscal del Reich, Gering, exigía nada más y nada menos que la destrucción total del mando de caza. A su caída le seguiría la de todo Reino Unido. Empezamos a ver ataques contra los aeródromos del mando de caza de la RAF en el sureste en un intento de mermar su fortaleza y de destruir sus infraestructuras, por lo que hubo ataques contra aeródromos como Manson y Begging Hill. Tres días después, el 16, Tangmer sufrió su peor jornada. Fue el ataque más tremendo de todos. Comenzó a última hora de la mañana y nadie lo sabe con total exactitud, pero aparecieron probablemente unos 70 aviones entre Stukas, Junkers 87 y bombarderos de dos cilindros Junkers 88 que salían desde la costa norte de Francia hacia Portsmouth. Los aviadores alemanes se dividieron en varios grupos y se dirigieron a Southampton, Portsmouth y Tangmer. Desde Tangmer se habían desplegado dos formaciones de Hurricanes. Recordemos que los Spitfire buscan más altitud para atacar a los cazas y las dos formaciones de Hurricanes se movían para intentar tener el sol a favor y atacar al enemigo mientras él atacaba a Tangmer. Y ese fue el principal tira y afloja del momento. La RAF intentaba responder a ese peligro desplegando cazas. La idea tradicional de lo que ahora llamamos alerta de respuesta rápida, pero desplegando cazas. Y solo sobre el Solent fueron abatidos cinco Stukas. En el transcurso de más o menos diez horas se lanzaron unas mil quinientas misiones contra objetivos en Inglaterra. Tangmer resultó tremendamente dañada. La batalla de Inglaterra estaba llevando a los pilotos de la Real Fuerza Aérea hasta sus límites. Los recursos eran limitados. Los hombres solo podían volar determinadas veces al día a pesar de que volaban del amanecer al anochecer. Se luchaba contra el agotamiento, se sufrían bajas. El valor es un bien que se agota y creo que parte del éxito fue estar preparados para mantener firme su determinación hasta que se ganó la batalla. Los cazas alemanes continuaron su infatigable acometida sobre los aeródromos británicos del sur de Inglaterra. Su objetivo era derrotar a la Fuerza Aérea Británica para allanar el camino a la invasión de la isla. En esos días de agosto se empezaron a ver formaciones muy amplias de bombarderos alemanes, como 300 bombarderos en una formación. El mediodía del 18 de agosto un radar informó sobre la mayor alineación de aeronaves alemanas hasta el momento. El grupo 11 de cazas británicos se preparó para entrar en misión. El escuadrón 501 ya patrullaba Canterbury y Margate en la costa sur de Inglaterra para proteger sus aeródromos. Otros cuatro escuadrones británicos más recibieron la orden de vigilar Begging Hill y Kenley. Entre tanto los bombarderos alemanes se aproximaban a su objetivo. El primero de la lista era el aeródromo de Kenley a sólo 24 kilómetros de Londres. Un grupo de bombarderos alemanes cruzó el canal de la Mancha a 30 metros de altitud para evitar ser detectados por el radar. Aprovechando unas condiciones de vuelo ideales los bombarderos alemanes alcanzaron el objetivo del aeródromo de Kenley y destruyeron los 10 hangares existentes y 6 hurricanes acabaron con la vida de 12 personas y dejaron 20 heridos. Para la RAF el día clave fue el 18 de agosto porque fue el primero con tiempo despejado y la Luftwaffe por fin logró alcanzar numerosas bases aéreas importantes para el mando de caza. Justo a mitad de agosto hubo tres días de intenso combate y algunas bases de caza sufrieron importantes daños. Durante las incursiones del 18 de agosto la Luftwaffe perdió el doble de aviones que el mando de caza británico. Pero el asalto continuaba implacable todos los días. El 18 de agosto la Fuerza Aérea alemana desplegó varios operativos entre Sussex y Kent que causaron daños muy importantes sobre todo en Biggin Hill y en varias bases más. Pero el ataque sobre el aeródromo de Biggin Hill no fue excepcional. Durante todo agosto de 1940 las incursiones alemanas aumentaron la presión sobre el mando de caza británico. La RAF vio con claridad que algo había cambiado que los ataques relámpago desde el canal habían sido solo el preámbulo. Comprendieron que desde el 18 de agosto se daba una verdadera fase de enfrentamiento. Fase que no terminaba ahí. El 30 de agosto cientos de bombarderos y cazas alemanes cruzaron el canal por Kent en la costa sureste hacia los aeródromos que protegían Londres. La atención del mariscal en jefe británico Hugh Dowdin también recaía en el fuerte ataque que se cernía sobre las bases de sector del grupo 11 de Debden Kenley y Biggin Hill. Para los dos bandos la primera semana de septiembre fue extenuante. Ambos sufrían un gran desgaste. Los pilotos padecían importantes síntomas de ansiedad. La tensión de dedicarse a esto sin parar era dura. Ambas partes estaban agotadas. Pero Alemania realizó un último esfuerzo contra el mando de caza porque Goering tenía a Hitler presionándole. Voy a invadir o no voy a poder invadir. Nos quedan dos semanas. ¿Qué vamos a hacer? Y Goering le decía que en dos días habría acabado. Por eso esa primera semana de septiembre ambos bandos sufrieron fortísimas bajas. Seis de los siete aeródromos británicos de sector del grupo 11 fueron bombardeados hasta desintegrarse. Cinco de sus aeródromos avanzados resultaron fuertemente dañados. Las incursiones aéreas alemanas produjeron pérdidas muy graves en ambos bandos. Después de meses de incesante y febril combate aéreo el mariscal en jefe Hugh Dowding se disponía a asumir lo inevitable la derrota del mando de caza británico a manos de la Luftwaffe. Hacia finales de agosto y principios de septiembre de 1940 consiguen el desgaste de la RAF. Pero cuando parecía que iban a recibir la estocada final la Luftwaffe alemana cambió de estrategia. El 7 de septiembre de 1940 la Luftwaffe desvía su prioridad de ataque de los aeródromos del mando de caza de la RAF a objetivos industriales y civiles. Las incursiones aéreas alemanas que bombardearon ciudades británicas se conocieron como el Blitz pero tuvieron un lado positivo para el mando de caza británico. Fue importante para la RAF sobre todo para el mando de caza porque le dio un respiro para recuperarse de las bajas sufridas en la tercera fase de la batalla y en última instancia para volver a la carga. El cambio de estrategia de bombardear aeródromos británicos a bombardear ciudades le permitió al mando de caza reorganizarse y recomponerse. Fue un error fatal del mariscal del Reich Gering. Comenzó una tarde con una gran incursión sobre Londres fue la primera vez que la ciudad de Londres era alcanzada de verdad antes habían caído bombas desperdigadas pero nada parecido y fue un terrible paso pero a la vez fue la salvación porque la Luftwaffe pasó de objetivos de la RAF a un gran objetivo que no tenía posibilidades de derrotar fue un terrible fallo de los alemanes un terrible fallo de Hitler. En los seis días precedentes al Bleach el mando de caza británico tuvo que fletar casi 5.000 salidas en los seis días posteriores la mitad esto permitió al mando de caza restituir sus aviones bases y pilotos. El 15 de septiembre la Luftwaffe alemana se congregó para una gran incursión sobre Londres pero la esperaban 15 escuadrones de Hurricanes y 8 escuadrones de Spitfires británicos. Aquel día Alemania lanzó un ataque generalizado contra Reino Unido pensando que habían echado por tierra nuestro mando de caza aérea y que podían operar sin riesgo sobre Gran Bretaña pero para su sorpresa el mando de caza de la RAF se había reforzado y la Luftwaffe sufrió grandes derrotas en los combates aéreos sobre Londres. El mando de caza siguió aumentando su fuerza gracias en parte a la presión liberada cuando los alemanes pasaron a atacar ciudades. Londres fue alcanzada día y noche durante 56 de los siguientes 57 días. Esa tarde 400 cazas alemanes escoltaron a 150 bombarderos en tres tandas escalonadas. La RAF británica desplegó ocho escuadrones para patrullar sobre Cernes, Chelmsford, Kenley y Horchurch en Essex. Se formaron cuatro escuadrones británicos más y posteriormente otros ocho con un total de 250 cazas británicos en el aire. Los cazas alemanes estaban en inferioridad numérica por primera vez. Desde el oeste una fuerza de 80 bombarderos alemanes surcaron Sarri para dirigirse a Londres. Pero a su paso salieron hurricanes de los escuadrones 217 y 607 de Tangmer que los despedazaron. Durante el Bleach la estrategia alemana pretendía empujar al gobierno británico a la rendición pero el pueblo británico fue firme a los ataques alemanes y la moral se mantuvo relativamente alta. Se denominó el espíritu del Bleach. Esta vez el mando de caza británico aplastó las incursiones aéreas alemanas y les causaron daños muy graves. Un 25% de los bombarderos fueron derribados o muy dañados. Ninguna fuerza aérea puede soportar ese desgaste muchos días. Cuando el mando de caza estuvo recuperado todo el proceso defensivo de detección intercepción y destrucción funcionó. Sin duda los combates de septiembre demostraban que el mando de caza había acabado su adiestramiento. Una vez repuesto y con experiencia toda la fuerza de pilotos de caza británicos se coordinó contra la debilitada Luftwaffe alemana para culminar la batalla. El final oficial de la batalla de Inglaterra fue el 31 de octubre de 1940 y el plan de invasión había fracasado. Oficialmente la batalla termina el 31 de octubre y el plan de invadir Reino Unido queda suspendido pero sin perspectivas de resucitarlo en un futuro inmediato. De hecho Hitler planeaba invadir Rusia o sea que el peligro de invasión como tal desapareció. En la batalla de Inglaterra se destruyeron 1.733 aviones de la Luftwaffe alemana. El mando de caza británico perdió 915 aeronaves. De los 2.917 pilotos que participaron en los combates aéreos de 1940 bajo el mando de caza británico murieron 544. El primer ministro británico Winston Churchill pronunció en la Cámara de los Comunes el famoso discurso emitido por radio en honor a los pocos los pilotos del mando de caza. Fue una de las grandes batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial. A mi parecer en la Segunda Guerra Mundial no hubo nada más importante para los británicos que la defensa aérea ofrecida por la RAF en 1940. La batalla de Inglaterra se convirtió en un símbolo de la resistencia británica a Hitler, de la resistencia contra el eje, contra todas las fuerzas oscuras que pretendían oprimir al mundo. La Operación León Marino, el plan de Hitler para invadir Reino Unido, se posponía indefinidamente. Se había ganado la batalla de Inglaterra. Reino Unido, la Oficina 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 Unido, Gracias por ver el video.